Música Bueno, pues vamos a comenzar el encuentro formativo del proyecto Multicultural Care. Es un proyecto europeo en el que participamos las universidades de Bélgica, de Coimbra y la Universidad de Castilla-La Mancha. Sobre cuidados enfermeros en interculturalidad. Música 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 Bueno, pues ya vamos a por el segundo día del encuentro formativo Multicultural Care. Y hoy comenzamos con los talleres de trabajo. Música Bueno, pues ya vamos a por la última jornada de este encuentro formativo, ahora haremos unas pequeñas conclusiones y el cierre ya de despedida de los equipos internacionales y de las personas que han venido y la verdad que ha sido muy interesante. Música 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 Música